Ay, qué rico mami, cómo se marca el bikini Tú me vuelves loco con tu pinta de Miami Cómo se te nota el booty en esa falda mini De la que brilla sola cuando llega al party Tú me pones bien contento Y eso que yo no me sentimiento Baby, tú sabes que no te miento Solo te quiero sentir por dentro Ay, qué rico mami, cómo se marca el bikini Tú me vuelves loco con tu pinta de Miami Cómo se te nota el booty en esa falda mini De la que brilla sola cuando llega al party Ay, qué rico mami, cómo se marca el bikini Tú me vuelves loco con tu pinta de Miami Cómo se te nota el booty en esa falda mini De la que brilla sola cuando llega al party A ver si te aclara que yo ya tengo las cosas claras Yo sé que con nadie te comparas y no te pido nada Pero tú sigo obsesionada en que te quiero solo pa' mi cama Está muy claro que esto está bien dura Cárate fuerte, se te ve segura Y notizado por esa cintura Con esa curva que todo lo cura Después del party lo hacemos donde tú quieras Y como tú quieras, y cuando tú quieras Tú dale mami, cuéntate que estás soltera Y que estás soltera, y que estás soltera Y que estás soltera Que todo el party lo hacemos donde tú quieras Y como tú quieras, y cuando tú quieras Tú dale mami, cuéntate que estás soltera Y que estás soltera, y que estás soltera Y que rico mami, como se marca el bikini Tú me vuelves loco con tu pinta de Miami Como se te nota el furia en esa falda mini De la que brilla sola cuando llega el party Tú me pones bien contento Y eso que yo no ando en sentimiento Baby, tú sabes que no te miento Solo te quiero sentir por dentro Por dentro Tú me pones bien contento Y eso que yo no ando en sentimiento Baby, tú sabes que no te miento Solo te quiero sentir por dentro Por dentro Baby, yo quisiera que entremos en contacto Que sin compromiso acordemos un pacto Dale, si tú quieres escribimos un contrato Después de la firma lo hacemos en el acto Después del party lo hacemos donde tú quieras Y como tú quieras, y cuando tú quieras Tú dale mami, suéltate que estás soltera Y que estás soltera, y que estás soltera Después del party lo hacemos donde tú quieras Y como tú quieras, y cuando tú quieras Tú dale mami, suéltate que estás soltera Y que estás soltera, y que estás soltera Valverna más Con quien no vi tener contigo Y que no me oye